A ver, les quiero mostrar cómo hago los brillos, píxel, voy viendo, más o menos el grosor, acá lo pongo en 20, 19, una cosa así, dureza 0, y lo tengo en exposición, lo voy a poner al 100%, de blanco, ¿sí? Porque aquí está el brillo que yo veo más grande, acá hay otro, bajo el grosor, trato de dibujar los brillos de la rosca, está muy grueso, no importa, hay otro que tiene un valor más bajo detrás, abajo, no detrás, es la otra rosca, ahí saqué el grosor, ¿por qué no importa si acá me pasé? Porque vengo con el dedo, y con el dedo emparejo las líneas, voy arrastrando, arrastrando el gris, ¿bien? Ahí emparejamos. Aquí aparece otro blanco, pero que no tiene, según como yo lo veo, no tiene el mismo grado de brillo, esto es lo que quiero que se fijen, no tiene este grado de blanco, tiene menos, entonces voy a trabajar con opacidad, no va a ser al 100%, este brillo de acá, y este de acá, ese segundo quedó muy grande, bajo el tamaño, van a jugar siempre con la relación tamaño, el tamaño del brush, y la opacidad, siempre siguiendo la forma de la curva, acá yo remarqué una línea con el dedo, pero ustedes pueden venir con la herramienta de subexponer, si no lo quieren hacer tan fuerte, tan que se note la línea, subexponen un poco aquí, ¿ven? O también subexponer, se puede usar como línea, por ejemplo, de dos píxeles o de uno, entonces ahí voy oscureciendo, pero vean, bien finito, eso cuando quieran línea. Dedo. Yo les decía que con el dedo desparramamos después, si queremos, es otra manera de darle forma a los brillos, ¿sí? Recuerden que es la rosca, pueden ir con el dedo bien finito, y esfumar. Si tengo que dibujar la parte del agua, arrastro también con el dedo, vengo desde aquí, o si no, herramienta pincel, aprieto option en mi caso, para elegir el color que se transforma en gotero, no sé cómo será en la PC, en la Mac tenemos option, ya es chiquito, ahí veo el modelo, aquí hay más para el agua, ven, yo a veces hago el trazo grueso, y después con la herramienta dedo, voy desparramando. Ahora, ¿qué pasa? Este agua está, y esto es importante, este agua está detrás, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a dar yo la idea de que hay un vidrio delante? Vengo, con el brush ancho, no así finito, de 10, no, a ver, de 58 en este caso, y con una opacidad baja, voy a probar con 17 por las dudas, de blanco, y voy a trazar una transparencia por delante de eso, se sigue viendo lo de atrás, pero ahí estoy dando bien la idea de transparente, entonces, cuando esa transparencia, cuando ese brush de blanco, con mucha presión, pasa por encima de las líneas que tengo detrás, va a estar reflejando lo de atrás, y va a dar idea de transparente. Fíjense que yo acá lo exageré, cuando entra el agua, la ramita la hice así, torcida a propósito, para dar esa idea de que se quiebra con el agua, no era tan así, pero bueno. Ven acá, bueno, vengo con el brush blanco, otra vez, señalo blanco, bajo el grosor del trazo, subo el porcentaje, intento dibujar de nuevo. Ven, la línea quedó uniforme, entonces, ¿cómo hago para afinarla con el dedo? Le paso gris alrededor, la voy afinando. Obviamente esto, para hacerlo más detallado, puedo ampliar y trabajar mejor así. Yo le quiero mostrar simplemente la técnica. ¿Qué decíamos de la sombra? Como este frasco es transparente, yo voy a venir con una sombra primero, voy a oscurecer como si fuera opaco. Aquí. estoy oscureciendo con la herramienta de subexponer. Y después vengo con la de sobreexponer y ahí voy a darle la claridad que se transparenta que la luz viene de acá, pasa a través del vidrio y pega aquí. Y después proyecta la sombra. Entonces digo, bueno, tengo que completar un poco acá, completo. Esta sombra cerca de la zona del reflejo va a ser más oscura y después se va esfumando. Entonces con un brush de un porcentaje menor, apenas de un 10%, ahí voy trabajando. Estaba muy iluminado nuestro modelo ahí en el aula, así que ustedes pueden empezar a inventar para que esto sea más efectista todavía. Por ejemplo, voy a brillo, bajo el brillo, puedo ver qué pasa con el contraste. Entonces va a tener otro carácter, más expresivo. Incluso pueden inventar ustedes algunos otros blancos que les parezca que pueden ayudar a dibujar la figura, también lo hacen. Se basan en el modelo pero no lo respeten estrictamente. Empiecen a crear. Porque está la ramita está dentro del frasco. Entonces si yo paso una transparencia que se vea la rama doy la idea de que acá hay una superficie delante. No abusen de este recurso. Y si hacen varios que sean de distinto grosor, de distinto largo, porque si no va a quedar bien. Bueno, obviamente que ustedes pueden ir ampliando, es como quien está pintando en un caballete, se acerca y se aleja para ir viendo los detalles. no es muy complicado y tampoco hay una receta exacta. Es simplemente yo quiero mostrarles qué herramientas utilizo yo, ustedes pueden usar otras, y de qué manera las trabajo. Acá se ve bien la foto. Mucho brillo no tenía, esta zona de blanco es muy plana. Yo acá la sombra inventé para mostrarles cómo es que funciona la luz y la sombra en un objeto transparente. Eso es lo que digo que ustedes pueden hacer tranquilamente ya a esta altura. Yo digo bueno, voy a venir con con otro brillo por acá. Entonces voy a ver qué pasa aquí. Digo quedó muy fuerte. Bueno, le bajo el porcentaje, subo el tamaño de la pincelada y sigo la forma curva, por ejemplo. acá me quedó muy ancho de este lado, bueno, hago al revés, oscurezco. Necesito más porcentaje, oscurezco más, ahí. bueno, y así, el paso a paso. Una vez que lo tienen, lo salvan y lo que vamos a mostrar en la entrega va a ser el dibujo que ustedes hicieron con carbonilla y lápiz, sin retocar y retocar. De eso se trata. De eso se trata.